en qué rollo amigos pues hoy nos encontramos en la catedral venimos a visitar aquí la catedral y a grabar lo que es Santa Inocencia son unos restos que yacen aquí comentan que es una niña pero hay diferente y variada información y vamos a relatarla el día de hoy la leyenda de Santa Inocencia la niña de la catedral de Guadalajara al interior de la catedral de Guadalajara yace una exposición de un cuerpo de una niña que se dice que está expuesta en un ataúd de cristal se dice que descansa el cuerpo de Santa Inocencia mismo que se ha preservado por más de 200 años la leyenda dice que se trató de una pequeña que anhelaba recibir la primera comunión pero su padre no estaba de acuerdo a pesar de ello Pinocencia estaba decidida a cumplir su meta y por ello a escondidas recibió el sacramento motivo por el cual su padre decidió quitarle la vida los vecinos que escucharon los gritos de la pequeña encontraron el cadáver para después llevarlo a la catedral donde todavía se conserva de forma supuestamente milagrosa pero la realidad es otra Inocencia realmente fue una doncella romana que sufrió el martirio en una de las primeras persecuciones cristianas en Roma por tal hecho podemos suponer que su cuerpo fue convertido en un relicario los cuerpos relicarios eran comúnmente esculpidos en cera o cualquier material parecido para poder albergar en su interior el esqueleto íntegro o casi en su totalidad Santa Inocencia parecía estar hecha probablemente con yeso o papel maché fue recibida en la catedral de Guadalajara el 8 de mayo de 1788 proveniente de Roma y la autenticidad de la reliquia está certificada a lo largo de la historia la gente le ha atribuido milagros y fenómenos paranormales incluso en un video grabado en el 2012 al parecer por un turista se puede apreciar como el cuerpo de Santa Inocencia abre los ojos y mira directamente a esta persona bueno vamos a ir de este lado a ver si encontramos abiertas las catacumbas ya que al parecer está en remodelación la catedral de este lado están las catacumbas ahorita ya que se desocupe un poquito vamos a bajar a observar ahí que es lo que podemos ver bueno por la vez pasada que habíamos venido estaba más oscuro hoy si hay más de luz y está lo que es pues las tumbas de los arzobispos aquí abajo de los obispos y hay pertenencias cenizas que pues le pertenecen a estos arzobispos está aquí debajo de yacen debajo de el altar principal de la catedral todo esto para complementarles este video de pues de la niña Santa Inocencia que yacen aquí también sus restos y acá es también donde están sus restos de los arzobispos también se comenta que de este lado y debajo yacen túneles que llegaban aquí a la catedral y chequen la estructura que se encuentra aquí debajo donde yacen los restos de estos personajes bueno amigos pues espero que les haya gustado este video pues matamos allí llegamos a los lados de un barrio una visita y pues espero que les haya gustado le den like suscríbanse comenten nos vemos el próximo video chao 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 chao